El día que él viajó conmigo para salvarme de un robo, hace aproximadamente unos dos años y medio atrás yo manejaba un torto. Me encontraba circulando por uno de los estados más peligrosos de México, ya que está dentro del famoso Triángulo Rojo del Sureste. Ahí estaba yo, circulando sobre la autopista Puebla-Viracruz, cuando me detuve por un instante, aproximadamente en el kilómetro 140, antes de la caseta. Aclaro que no estaba en ningún paradero o algo así. No había nada ni nadie, solo me bajé a orinar. Cuando me pasé al frente del camión y comencé a hacer lo mío, realmente no me di cuenta de que el camión se moviera o de que alguien abría las puertas. Ya sea por la vista o por el sonido terminé. Y al subir me di cuenta que estaba un tipo en el asiento de acompañante. Y yo sorprendido, asustado y amenazado también le pregunté, ¿qué era lo que quería? A lo que él me respondió, tranquilo, solo sube y vámonos porque aquí está caliente. Yo pensé que me iba a robar el camión, que me iba a secuestrar o que me esperaba con sus cómplices más adelante, pero por alguna razón me generó tranquilidad y confianza. En casi todos los camiones que he manejado, he traído la imagen de la Santa Muerte en el tablero. Volteé a ver mi imagen y el tipo solo sonrió y me dijo, tranquilo, que vengo a echarle la mano a ella porque tiene mucho trabajo. Yo solo sonreí y me resigné un poco a la idea de que me robaría en el camión, la mercancía e incluso que si cooperaba y me portaba bien, con este tipo no me haría daño. En el vehículo traía refrescos y botanas sin olvidar mis cigarros. Yo solo avanzaba en el camión y el tipo me pidió un cigarro. Yo se lo di y le ofrecí refresco, agua y botanas de las que traía, pero la rechazó. Comenzamos a platicar a las cosas cotidianas como el mal estado de las carreteras, la inseguridad, el clima, etc. Todo se torna un poco macabro cuando prendí la luz al interior de aquel camión. Era de color azul y el tipo que iba vestido como un vaquero llevaba su camisa con botones dorados, mismos que empezaron a brillar con la poca luz que había dentro de la cabina. En su sombrero el tipo tenía una pluma negra tonoscura y brillante que me dieron ganas de pedirle que me vendiera el sombrero, pero la prudencia pudo en mí y me callé. Seguí avanzando y empecé a llegar un fuerte olor a plomo, algo así como el de la gasolina, y vi una ligera nube de humo que salía debajo del asiento del copiloto. El tipo solo comenzó a reír con una risa tanto macabra. Pero no sé, relájate, tranquilízate que no pasará nada. A alta velocidad pasó algún trailer a mi lado. Al que seguían dos coches deportivos, uno les cerraba el paso y el otro simplemente les disparaba sin medir consecuencias. Mi acompañante me pidió que dejara pasar esos coches, y así lo hice. Me dijo el tipo que detuviera el carro que ya habían pasado a los coches y el trailer. A lo que respondí, que estaba loco, aquí me iban a quitar el carro y nos van a matar. Incluso quizás vienes con ellos. El tipo me sonrió y me dijo, tengo indicaciones de llevarte con bien hasta la salida de Oaxaca, que es donde está más tranquilo. Me detuve y los carros pasaron a mi lado disparando y más adelante el trailer perdió el control. Y se cambió bruscamente de carril en el carril en el que yo iba. Ese día me puse a pensar que aquel tipo vestido de vaquero se subió a mi camión para salvarme la vida. Era mi acompañante y más que eso, era mi protector.